Aplausos Aplausos Gracias Aplausos 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 Un señor Aplausos Aplausos Al conjunto En cada sensación Ella Parece sospechar Parece De mi De mi De mi vida Los restillos De una pena Mi corazón Se vuelve rico Tensionándome Por desquido Fui víctima De todo Alguna vez Ella no puede Percibir Si nada puede Imediatamente De mi De mi De mi De mi De mi Es el curso De mi De mi Mi corazón Mi Mi corazón Se vuelve De todo Se abre Mi Seposa 懼 Amor Un Un 좋아요 Que Una En emia Un Clean E Todos Llancha más en un brazo a la voz Un dulce mar gritó Una clave de dignidad Se va encallendo perdido a Dios Señuelo Hay algo oculto en cada sensación Bebé, ya parece sombrachada Parece de morir en mí Que aquí el amor es como un océano de fervor Oh, mi corazón se vuelve del amor La fiebre volverá Un dulce mar gritó Una palpación De un dulcán ya más en las manos Un dulce mar gritó De la clave íntima Se va encallendo perdido a Dios Como un mamán de mis labios De mis labios Un dulce mar gritó ¡Bravo! 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 Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me pongo entre largos a vos, entre cantando a cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amar que no se funda, no bailarás. El diablo tiene una cosa que no me puede ocultar por un mar. La vida que te pongas siempre se te va a notar, yo soy tu, la mente recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me pongo entre las cosas a vos, entre cantando a cansados. La vida de perros fiel, que vive en toda la calle, que muerde a quien no lo atiende, y el cielo real que lo guarda, el manjar que no corte, yo me pongo entre las cosas a vos, todo lo que has olvidado, yo soy tu, la vida de perros fiel, que muerde a quien no lo atiende, yo soy tu, la mente recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me pongo entre largos a vos, entre cantando a cansados, cuando la cárcel se desarmó, Yo soy tu, la mente recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me pongo entre las cosas a vos, entre cantando a cansados. La vida de perros fiel, que muerde a quien no lo atiende, yo soy tu, la mente recuerdo, 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 yo soy tu.